Radio Natividad es auspiciada por la Fundación Divino Niño Jesús de Belén, bajo la bendición de Dios y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso, les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana, por Radio Natividad 101.7. Escuchas la radio católica del Tachirá. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, ¡qué alegría! Estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, yo casi nunca toco este tema tan actual, lo que está sucediendo en el mundo, en todas partes. Pero es importante, amigos, es importante porque voy llegando a una conclusión. Muchas personas se enferman, ¿saben para qué? Para que no las maltraten más. Muchas personas se enferman para que no las maltraten más. Hay maltrato, amigos, en las familias. No aquí, amigos, no, en el mundo entero. Estamos buscando remedios para el virus, pero remedios para el alma, para el alma. Entonces, amigos, no vale la pena vivir mal cuando tenemos un Dios que es poderoso, que es alegre. Entonces, no hay por qué enfermarse, auto-enfermarse. ¿Para qué? Para que me dejen en paz, para que no me maltraten más. Me voy a sentir mal. Entonces, amigos, hoy yo decía, Señor, ¿quién nos va a ayudar en esto? El Espíritu Santo. Amigo, amiga que está escuchando. Vamos a recibir unos regalos hoy. Vamos a brindarnos unos regalos. Un día estaba en una parte y había varias personas. Y entonces, eso que hay un tiempo, porque la persona encargada de lo que iba a hacer se tardaba un poco. Entonces, Señor, ¿por qué no nos damos un regalo? Un ratico de silencio, amigos. Un regalo. Vamos a escuchar el silencio, el sonido del viento. Y qué hermoso, amigos. Un regalo es el silencio. Regalarnos eso tranquilos. Todo no es hacer. Todo no es cocinar. Todo no es lavar. Todo no es planchar. Todo no es trabajar. Y más cuando sabemos que no tenemos nada seguro. Lo que tenemos seguro, amigos, es el cielo. Entonces, vamos a ayudarnos unos con otros. Pero primero me voy a ayudar yo. No porque egoísta. No. Voy a brindarme regalos para poder ofrecer regalos. Entonces, vamos, amigos. Yo dije, vamos a... Estamos haciendo ya algunos programas navideños, amigos. Qué lindo. Vamos a colocar un villancico precioso. Luego pedimos al Espíritu Santo. Y vamos a seguir, amigos. Porque hoy vamos es como a... Eso, a detenernos en nosotros mismos. En cada uno. Dios no quiere que usted esté sufriendo tanto. No. Dios no quiere toda esa tirantez, vamos a decir, en las familias donde dice, no. Yo no lo trato. Mire, yo tengo ya años que yo no lo trato. O no la trato. No, amigos. Entonces, vamos a escuchar un villancico porque acordémonos. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, no viva triste, no se enferme, no se deprima, sino que tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, 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 no se pierda. Bueno, amigos, amigas. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ayude no solo a comprender, sino a creer, acoger la palabra de Dios para que tengamos vida y vida en abundancia. A usted, papá, usted, mamá, los jóvenes, los niños, las familias, todos los hermanos, yo, todos los hermanos, predicadores, no predicadores, misioneros, misioneras del mundo entero. Vamos a invitar al Espíritu Santo, papá, venga, usted nos soluciona solo, papá, y a lo mejor usted está triste, papá. ¿Cuántos papás tristes, amigos? En estos días casi se me salen las lágrimas al ver la realidad de un papá que no es pobre, amigos, no. Entonces, vamos mamá, vamos a unirnos, unámonos en familia. Si no estén allí cerca, donde estén, tenemos un solo Dios que es Padre de todos, un solo Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Vamos todos, amigos, ven Espíritu Santo. Usted anoche se acostó bravo, brava, no vale la pena, esto no sirve, no cambia, yo no cambio, no, venga, vamos a invitar al Espíritu Santo para que queden anuladas todas esas expresiones negativas. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Usted tiene algo guardado a lo mejor, amigo, amiga, algo que le causa dolor, algo con lo que usted causa dolor a los demás. A lo mejor usted no conoce qué es lo que tiene por dentro, cuántas realidades hay que la persona no conoce. Pero Dios sí, y tiene todo el poder en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Unámonos, ven Espíritu Santo, todos, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor son sus palabras, palabras repetidas, palabras maldichas, palabras que causaron tristeza. Vamos, amigos, tenemos al Espíritu Santo, que es Dios como el Padre y como el Hijo. Vamos todos a invitarlo. Él nos va a llenar de luz, de sabiduría, de esperanza. Él nos va a llenar de luz, de sabiduría, de sabiduría, de sabiduría, de sabiduría, de sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y amigos, a veces estamos muy centrados en nosotros mismos porque no hemos resuelto algo. Estamos disgustados y no nos fijamos en el otro, que a lo mejor tiene una situación difícil, más difícil todavía. Vamos a invitar al Espíritu Santo para salir, como dice Papá Dios, para salir de las tumbas que a veces tenemos allí por dentro. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, antes de escuchar otro villancico bien bonito y bien alegre, escuchemos a Papá Dios. Dice Papá Dios, voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas. Y cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Y entonces pondrén ustedes mi espíritu y vivirán. Y yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Ezequiel es una continuación de los huesos secos. Escuchemos a Papá Dios. Voy a abrir las tumbas de ustedes. Fíjense que ni siquiera Papá Dios es tan bueno que ni siquiera dice, puedo abrir tu tumba, tus tumbas. No, yo las voy a abrir. Porque está viendo el sufrimiento, amigos. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dios no mira si es pecador, si no es pecadora, si reza, si no reza. Voy a abrir las tumbas de ustedes. Escuchemos, amigos, qué hermoso. Levántese. Dios no quiere encorvados. Dios no nos quiere arrastrándonos. Dios no nos quiere pesados. Dios no nos quiere con carencias de nada. Haré que se levanten y sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Y sabrán que yo lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Entonces, amigos, vamos a escuchar un momentico otro villancico. Se acerca la Navidad, amigos. Y Navidad es hoy. Yo siempre digo lo mismo. Navidad es hoy, si yo permito que Dios abra mis tumbas. Eso que tengo allí guardado. Eso que tengo allí de años, amigos. ¿Para qué? Para permitir la acción del Espíritu Santo. Dice, y vivirán una vida diferente, nueva, alegre hoy. Y podemos ir sanando así y ayudar a muchos a que sanen también. Entonces, vamos a pensar, a ver. Yo sé, amigos, todo lo que hay ahora en la convivencia junta por más tiempo. En las casas hay más dolor, más peleas. Se ven las fallas más. Aquello que usted veía de su esposo, de su esposa, que usted veía como de lejos y ahora lo tiene más cerca, lo rechaza más y lo persigue más o la persigue. Voy a ver si va a poner los platos donde debe. Voy a ver si... Es como una persecución, amigos. No voy a abrir las tumbas de ustedes. Dice, ¿cuántas palabras y acciones imprudentes se evitarían? ¿Cuántas dificultades lograríamos evitar? Si supiéramos apartar tiempo para contar con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que, amigos, vámonos, no perdamos los días, no perdamos las horas, no nos hagamos la vida imposible y pesada, ni le hagamos la vida tan pesada a los demás. ¡Vamos! Dios nos quiere liberar. Dios quiere abrir las tumbas. Dios quiere sanar todo para que vivamos felices, prósperos, sanos y ayudemos a otros también. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Natividad exterior. Al servicio del pueblo de Dios. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, amigas. Entonces, qué bonito, amigos. Dios está renaciendo en cada uno de nosotros. Nos quiere ayudar. Las intenciones de Dios siempre son de ayudarnos. ¿Cuál es su realidad, amigo? Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas. Los traeré de vuelta a la alegría. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Y pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Y yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Y, amigos, el Espíritu Santo, qué hermoso es esto. ¿Quién en realidad pudiera conocer la voluntad del Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones, amigos, no son... Estoy proclamando del libro de la sabiduría. Nuestras reflexiones no son seguras porque tenemos un cuerpo que perece. Un cuerpo que perece. Nuestra inteligencia no es segura. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Quién podrá conocer tus intenciones, Señor, si tú no le has dado primero la sabiduría o no has enviado de lo alto al Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta al saber lo que le agrada, lo que te agrada, Señor, fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo hacemos, amigos? Para conocer lo que le agrada a Dios. Porque nuestra razón humana es muy frágil y nuestras reflexiones no son seguras. Papá, usted puede ser muy bueno. Mamá, usted puede decir, esto es lo mejor para mi esposa, para mi hogar. Nuestras reflexiones no son seguras. Entonces, es contar con el Espíritu Santo. Dame la sabiduría, Señor, que te asistió cuando hacías el mundo. Haz que descienda desde el cielo. Envíala, Señor, desde tu trono glorioso. Para que me ayude en mis trabajos y sepa yo lo que a ti te agrada. Porque ella conoce todo y lo comprende todo. Y me guiará con prudencia en todo lo que haga. Entonces te serán agradables mis obras. Porque la razón humana, nuestras reflexiones no son seguras. Palabra de Dios. Libro de la sabiduría. Capítulo 9. Amigos, sin la sabiduría que procede de lo alto, dice la palabra, seré estimado en nada. En nada. Entonces, amigos, un regalo maravilloso para cada uno de nosotros es, voy a brindarme un regalo. El silencio. En estos días tuve la oportunidad de pasar un buen tiempo en silencio en la mañana. Es revelador, amigos, el silencio. Brindarme un regalo. ¿Para qué? Para yo detenerme en Dios y en mí. No solo en mí. En Dios y en mí. Para escuchar a Dios. Porque, amigos, qué bonito preguntarse uno. ¿Yo soy lo mismo por dentro que por fuera? Ahora, a veces hay una alegría aparente que demuestra, la alegría aparente demuestra que también por dentro permanece esa alegría. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué hacer, amigos? Por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad completa. Pero, amigos, estamos distraídos. Y ya hay que quitar primero. Si no vamos arrancando la raíz del pecado, de lo que está mal, ese mal nos embolata, amigos. Ese mal nos distrae. Empezar a arrancar de raíz. Dice la palabra. Arranquen de raíz. No una hojita, no. Yo estoy haciendo este negocio, pero voy a dejar de hacer este. Voy a dejar. Pero no todo. El negocio. De raíz, amigos. Orar para arrancar de raíz lo que está mal. Porque lo que está mal, en el momento produce muy bien, mucho dinero. Pero después, amigos, el que persigue el mal, el mal lo alcanza. Entonces, vamos a hacernos ese regalo. Primero, me voy a regalar momentos de silencio. Y ya Dios me irá revelando. Me va a ir revelando. ¿Cómo soy yo? ¿Por dentro? ¿Por fuera? ¿Qué está pasando? Uy, Dios mío. Esto que yo veía que parecía que estaba bien. Está mal. Voy a parar. Voy a detener esta relación con esta persona. Segundo, amigos. Vamos a brindarle un regalo a los demás. Un regalo hermoso, amigos. Cuando yo voy callando, entonces me voy dando cuenta que Dios es demasiado misericordioso conmigo. Ese regalo para los demás. Misericordia. La misericordia con el hermano, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el compañero de trabajo, de estudio, amigos. ¿Cuántas cosas hay que yo a veces digo, Dios, quién va a saber lo que está viviendo esta persona? A veces escucho a alguien y digo, Dios mío, lo que hay por dentro. Qué dolor. Y los demás, a lo mejor criticando a esa persona porque no saluda. Esa misericordia que Dios me brinda a mí, se la voy a brindar a los demás. Empezando por los que están más cerca, amigos. Y en este tiempo en que hay que vivir más en familia, en casa, vamos a ir retirando la mirada de las fallas del otro. Y menos para echárselas en cara. No, cuando Dios le ha echado en cara a sus fallas o a mí, las mías. Con Jesús. Jesús, tú qué harías en mi lugar. ¿Por qué nos vamos a ir malogrando la existencia? ¿Por qué me tengo que enfermar para que me traten un poquito menos mal? ¿Por qué, amigos? Voy a quitar entonces la mirada de los defectos de mi esposo, de mi esposa, del hijo, de la cuñada, de la suegra. No voy a seguir criticando sus errores. Porque yo también tengo los míos. Y, amigos, si hay un silencio interior y un silencio hacia los demás, pero con respeto, no con un desprecio. Ajá, a veces no decimos nada, sino, ajá, eso es todo. Entonces, papá Dios dice, haré que se levanten, pueblo mío, y los traeré de vuelta a la alegría. Cuando haya abierto sus tumbas, sabrán que yo soy Yahvé. Entonces, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Porque yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Y acuérdense que nuestras reflexiones no son seguras. Usted no piense nada de nadie. De nadie, amigo. Es que yo no sé, pero Dios me está instruyendo de una manera increíble. No pensar nada, y nada malo. Ayudar. No suponer nada. Entonces, vamos a escuchar otro villancico de esos bien alegres. Y vamos a orar, amigos. Vamos a aprovechar a papá Dios que dice, yo quiero abrir tus tumbas. Yo quiero sacarte todo eso que te ha quitado la alegría, la paz. Yo quiero darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y yo quiero poner eso, mi espíritu en ti. Y yo lo digo. Y lo hago. Aquí hay un sello, amigos. Ezequiel, profeta Ezequiel, Antiguo Testamento. Capítulo 37. Hay un sello en el versículo 11. Yo lo digo, perdón, 14. Yo lo digo y lo hago. Y termina diciendo, palabra de Yahvé. Vamos a escuchar el instrumental. Vamos a alegrarnos, amigos. Hijo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. No uses palabras indecentes ni digas mentiras. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea siempre pura y sincera. Bueno, amigos, amigas. Llegó el momento más importante. El de orar. Vamos entonces a aprovechar esta misericordia de Papá Dios. que nos dice, pueblo mío, pueblo mío, Venezuela mía, todos los países, todos los hermanos, amigos. Y vamos a unirnos, porque a veces uno se queda en lo de uno nada más. Vamos a unirnos a todos los hermanos del Táchira, de Venezuela, del mundo entero. Si usted no está viviendo nada, no necesita nada. Pero podemos ayudar y orar por muchos otros hermanos que están en este momento clamando, quizás llorando, pidiendo luces, pidiendo paz, amigos, paz interior. Que se están enfermando por eso, por un maltrato familiar. Que están cayendo, quizás, en depresión. Vamos, amigos. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos bendecirte, Padre. Señor, porque tú te fijas en cada uno de nosotros, porque tú nos llamas pueblo mío. Qué hermoso, Señor, que tú no nos tratas con desprecio, a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas. Señor, tú conoces y estás viendo todas las enfermedades, todas las tristezas, todos los disgustos, Señor. Y quizás toda la desesperanza que a veces hay en los corazones, debido al maltrato, Señor, entre los hermanos, en la familia, en la sociedad, a las diferencias, Señor, a las distracciones. Es porque a veces, Señor, estamos metidos dentro de nosotros mismos, queriendo resolver o escondiendo, quizás, aquello que no queremos que los demás observen en nosotros. Pero estamos ante la luz de tu mirada, Señor. Bendito y alabado seas. Estamos ante ti, que nos tratas con este cariño, oh pueblo mío. Bendito seas, Señor, porque extiendes tu mano misericordiosa para levantarnos, Señor. En este momento, Señor bueno, mira a cada papá, a cada mamá, a los hijos, a los nietos, a los hermanos de la urbanización, del edificio, del edificio, de la aldea, del país, mira, Señor, tú conoces todas las situaciones, Señor. Queremos presentarte esas tumbas, Señor, aquello que cada uno hemos querido tapar, cubrir, aparentar, quizás para no sufrir, quizás para no hacer sufrir a los demás. Pero está allí, Señor, porque tú mismo la has descubierto y nos estás invitando, Señor, a que permitamos que tú abras esas tumbas. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, toma, Señor, bendito seas. Llevemos, llevemos a Dios hacia eso que está cubierto dentro de nosotros. Bendito y alabado seas, Padre, abre, Señor, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, abre, destapa, Señor, desocupa, Señor, bendito seas. Bendito y alabado seas, Señor, y allí donde hay algo mal, que se está haciendo mal, Señor, dígale a usted también, ayúdame al Señor a arrancar de raíz esto que estoy haciendo mal. Que no he podido dejar, ayúdame, Señor, bendito y alabado seas, Señor, en este momento, arranca de raíz, Señor, de raíz. Tú lo puedes todo, Señor, arranca de raíz toda fuente de mal, de tristeza, de enfermedad, de peleas, de disgustos. Señor, arranca de raíz lo desconocido, lo desconocido, Señor, que está ante la luz de tu mirada, lo que tú conoces, y el hermano, la hermana, yo misma no conozco. Perdona, Señor, perdona, Señor, aquello que influyó en nuestras vidas de niños. Quizás antes de nacer, perdona los errores, Señor, de otros hermanos, de los padres, de los abuelos, de nuestros antepasados, que causaron dolor en nuestras vidas. Bendito y alabado seas, Señor, que sea un presente sano, libre, feliz, porque tú lo dices, Señor, y tú lo haces, Señor. Y regálanos a todos, dígale, Señor, regálame una unción abundante, poderosa, generosa, de tu Espíritu Santo. Establece, Señor, a través de esta unción, establece tu reinado de paz, de comprensión, de alegría, de honestidad, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, venga a nosotros tu reino. Padre, venga a nosotros tu reino. Dígaselo con su esposa, así no esté al lado, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con todo el Táchira y Venezuela y en los hermanos del mundo. Padre, venga a nosotros tu reino. Padre, venga a nosotros tu reino. Bendito y alabado seas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Establece para siempre tu reinado, Señor, de esperanza, de confianza en ti, Señor. Señor, establece tu reinado de comprensión hacia nosotros mismos, hacia todos los hermanos que conviven en la misma casa, en el mismo edificio. Señor, danos esa mirada de misericordia que tú tienes con nosotros. Señor, arranca de raíz todos los juicios, todas las críticas, todos los supuestos. Abre nuestras manos, Señor, para dar, para ayudar. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, gracias, Padre Celestial. Creemos, Señor, en ti. Creemos, Señor, y queremos recibir ese sello. Yo ya ve, lo digo y lo hago. Creemos, Señor, en tu palabra. Yo ya ve, lo digo y lo hago. Gracias, Señor, bendito seas, creemos, Señor, que lo haces, que lo estás haciendo, que seguirás realizando en nosotros tu obra. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Danos las herramientas, Señor, para continuar en este proceso de sanación, de liberación, de misericordia. De sanidad física, espiritual y familiar. Levanta, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta en este momento. Y para siempre. A todos los que estaban caídos o que estaban cayendo en tristeza, en enfermedad, en depresión, en desesperanza. Levántalo, Señor, porque tú lo dices y lo haces. Bendito y alabado seas. Sienta cada uno que Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, con la Virgen, le está levantando. Gracias, Padre. Bendito seas, porque tú lo dices y lo haces. Gracias, Señor. Bendito, alabado y adorado seas, Señor, en el nombre de Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Escuchamos otro villancico y terminamos. Todos los días, todos los meses. Todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Si existen quejas entre ustedes, perdónense y ayúdense. Así como Cristo los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Perdonen y ayúdense unos con otros. Bueno, amigos, entonces, qué bonito, vamos a seguirnos brindando esos regalos. El regalo del silencio. Es un regalazo, amigos, se los digo por experiencia. El silencio para encontrarme conmigo mismo, con los demás. Brindarle el regalo al hermano también. ¿Qué le voy a brindar al hermano? Misericordia. Misericordia. Y un regalo para todos, amigos, para todos. El que nos da Dios. Haré que se levanten de sus tumbas. Vamos a creer la palabra, amigos. El regalo de la palabra. Tomar la palabra. ¿Pero dónde voy a tomar? ¿Qué voy a leer? Amigos, esto que libro de la sabiduría, capítulo siete, ocho, nueve, amigos. Y no es para leer nada más, perdón. Es para orar. Deténgase allí, amigo. Acuérdese que nuestras reflexiones no son seguras. ¿Y quién podrá conocer tus intenciones, Señor, si tú no le regalas sabiduría? Si no nos envías, nos sigues enviando tu Espíritu Santo. Entonces, vamos, amigos, a dedicarle al tiempo de Dios. A darnos el regalo del silencio para permanecer con Dios, con nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos irá llevando a la verdad completa. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? El Espíritu Santo nos va ayudando porque son muchas situaciones y personales, familiares. Con el Espíritu Santo llegamos a la verdad completa y tendremos misericordia de nosotros y de los demás. Y Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Con esta alegría, amigos, nos despedimos de aquí, desde Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y vamos a rezarle a la Virgen también, amigos, allí en casa. Vamos a rezar, a dedicarle el tiempo a la Virgencita también. Bueno, amigos, Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén.